Música Venga, ¿qué haces? Y me la pongo de la hermana sorpresa Y yo no le pongo de la cancha Ni criticándolo Qué ártima, pero es ley de vida Ya sabéis Pues estábamos hablando más A mí el pate Muy raro, ¿no? Con lo que el pate ronca Y hoy mi un ronquillo he escuchado Que iba a roncar Se ha estado toda la noche de inventario Y yo sé que Que mi tienda pega la suya Ay, es verdad, no se ha despertado Qué raro, ¿verdad? Voy a ir a despertarlo, madre No Tú Y tú A preparar el deseo Y Sorbet y yo vamos a preparar la cena ¿Verdad? Otra vez a Marcos No Hoy ortigas Pero la mía no la preparé ¿Y eso? Porque no he podido dormir hoy Y me he levantado y digo Pues mira, pues yo Estoy quitándole cosas Que hacer una serviceta Mi cama Mi ropita Vamos, si no la desecho Pero si tú eres la última La que levantas todos los días ¿Eh? Pues La excepción que confirma la regla No se lo crea, madre Si tiene que tener agujetas hasta la frente Qué impresionante, ¿eh? Venga Cada una A hacer su que hacer Y madre superior Vale Bien, pero la seco ya Al desayuno ¡Anda! 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 ¡Vamos, vamos Solverte, Monika! ¿Qué? Vamos a hacer la cena, ¿eh? Vamos también Vamos, Dios mío Vale ¡Jejeje! ¡Jejeje! Jejerje Jejerje Gracias.